Bola del qué, mi fiesta, bola del qué Bola del qué, mi fiesta, bola del qué Así te lo dije ya mujer, y no te lo digo más Que conmigo tú te vas, aunque me cueste la vida Bola del qué, mi fiesta, bola del qué Bola del qué, mi fiesta, bola del qué Oye, bola del qué Bola del qué, mi fiesta, bola del qué Oye, bola del qué Bola, no, bola del qué Oye, bola del qué Pero entra Ori y va a bar Oye, bola del qué Al pie de los santos no venga a jugar Oye, bola del qué Oye, bola del qué Pero mira, bola del qué Oye, bola del qué No me digan que no goza más Oye, bola del qué Bola, bola, bola del qué Oye, bola del qué Arriba, Manteca Oye, voladete, voladete, mi fieta santa Oye, voladete, vola, vola, vola de mar Oye, voladete, pero entra Ori y va, va Oye, voladete, al pie de los santos no venga a jugar Oye, voladete, vola, vola, voladete Oye, voladete, o no va, voladena Oye, voladete, pero vola, voladete Oye, voladete, oye, voladena Oye, voladete, no me digas negra que no sabes bailar Oye, voladete, que negrona ven a apretar Oye, voladete, que la rumba buena para guarachar Oye, voladete, que vola, voladete Oye, voladete, que negrona voladena Oye, voladete, que voladete Oye, voladete, que negrona voladena Oye, voladete, que negrona voladena Gracias por ver el video